¿Qué hacen, amigo? Amigo, le pegué a una y me dio un logro Amigo, en el inventario Me dio como unas monedas Ah, me dio Ah, me dio una fija, amigo Si eso lo acabo de dejar en un cofre What, amigo, estaban re traigas Gente, el que se mudó acá adelante, el que se mudó para otra parte, amigo El que se mudó acá adelante Se ponga en otra parte, hermano Se va a poner en el medio de nuestra casa, amigo Alante, encima Porque tenía toda la vida y me dejaste dos corazones Tengo filo 3, nomás Se mudó aquí, que se vaya de acá, hermano Se mudó ¿Está conectado? ¿Qué hace? Ah, quiero que le diga Ah, picado Amigo, mira Mira este, amigo Le voy a dejar un cartel, amigo Oye, pa Estás derrumbiendo nuestro Frente ¿Tiene los amarillos? Si, esto Están re tryhards esto acá, eh Oye, como te pegaste mis botas Uh, para Estoy sin pantalones, boludo Casi me paro sin pantalones en el stream, boludo Me voy a poner ahora He, 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 guay ¿Tú, son? Ay, no, amigo Ay, no Ay, pensé que se me había rotado What? No, se me pegaron de cuatro bloques Ay, no Ok, creo que estoy en problema Ahora sí No, amigo Deja de venir No hice a meter a robar Y ese tipo de cosas Así que Hay que Proteger todo bien, boludo Sabes que todo el suelo va Ya, ya, ya Nickel Nickel, dos corazones Nickel, no, morí Ay, medio corazón No Estás atrevas a tirarme No, eso Estás muy caro, boludo Ah, es que estoy en el cofre que yo tengo protegido Que va Morí Aún no estoy Ojalá Yo todo sin cautiverio En cautiverio Y 1450 Todavía no tengo el bloque para sacar la piedra Las cosas reforzadas ¿Me haces un bloque para sacar las cosas reforzadas también, Arturo? Ay, mira, ¿tanto te tardas haciendo una cosita nada más? Si, feo, dame un beso No Entonces, si atras de los otros tags de Coins Sí ¿Esto qué es? ¿Esto qué era? Retina mexicana ¿Y ahora cómo lo abro, eh? ¡No! ¿Qué? ¡Hello, Neil! ¡Oh! Yo le doy clic derecho y abro, ¿no? Dame, amigo Dale, amigo Deja de venir, amigo Miguel Miguel No, soy un medio cuadro Miguel No, soy un medio cuadro ¡Oh, generador! ¡Jajaja!